Hola, mi nombre es Claudio Espíndola, soy bajista de la banda Barajas. Les quiero presentar el primer videoclip de la banda, llamado Ciento. Fue grabado en el mes de julio con una temperatura de 30 grados. Y espero que les guste, lo pueden ver en Música Maestro, Canal E. Situación, cuando te empiezo, siento, pierdo la razón. Oye, una cosa quisiera yo decirte, siento como sube cada vez más el calor. Camino solo para el horizonte, quiero descansar y solo voy con vos. Solo con vos. Con vos. Uy, yeah. Miro tus ojos y me parecen tan tristes, estoy ahora para cambiarte el humor. Nena, cuántas cosas ya vivimos juntos, vamos, vamos, en busca del sol. En busca del sol. Del sol. Viento, empújame siempre para adelante, nunca dejes que me lleven para atrás, es una tortura el no tenerte. Ven, camina a mi lado, a mi lado, solo a mi lado. Oh, 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 oh. Uy, yeah, eh, eh. Música Oye, princesa, cuando tú te fuiste, destruido quedó mi corazón. Disfrutaba tanto el día entero juntos, junto a vos. Quisiera tenerte enfrente y decirte, los años no han pasado para mí. Regresa pronto, yo te quiero a mi lado, solo para mí. Tanto tiempo ha pasado desde entonces, las mañanas tienen cada vez más sol. Voy al río con frecuencia y miro, el cielo en busca de paz. Naranja está, desde lejos te veo, es tu caminar. Música Música Oye, princesa, cuando tú te fuiste. Destruido quedó mi corazón, disfrutaba tanto el día entero juntos, junto a vos. Quisiera tenerte enfrente y decirte, los años no han pasado para mí. Regresa pronto, yo te quiero a mi lado, solo para mí. Música 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 Música